Nos encontramos frente al Cementerio General de Tarma, donde gran cantidad de públicos, visitantes de diferentes partes del Perú, distritos y de aquí de Tarma han venido a visitar a sus seres queridos y lo homenajean a su manera. Ahí están llegando las orquestas, han traído los cantantes y qué bonito, en Unión Familiar se viene pasando este primero de noviembre aquí en nuestra provincia de Tarma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!